¿Qué tal amigos de Periódico Central? Nos encontramos en el albergue único ubicado en la telesecundaria 44, licenciado Adolfo López Mateos, en San Pablo, Xochimihuacán. Alrededor de 96 personas se encuentran recibiendo apoyo en este sitio. Apoyo en el sentido de alimentos, cobijas, ropa, atención médica y como les comentaba, aquí se han encontrado resguardando aproximadamente 100 personas en lo que va del día. Gracias por ver el video.